Vamos a avanzar con algo de salud visual. Nosotros para usar la computadora, acá trabajamos con el código, exigimos muchos los ojos. Este es un blog que encontré, está muy muy bueno, se llama Cuida tu Vista, es de un óptico optometrista español que se llama Ramón, no acuerdo el apellido. Por acá tiene su presentación. Y creo que recorramos algunos artículos, por ejemplo, de los posts que tiene él. Dice, ¿cuáles son los mejores filtros de luz azul para pantallas, ordenadores, tablet y móvil? Después, gafas, es mejor comprar gafas con filtro azul o con tratamiento antireflex. ¿Cómo elegir la lámpara de LED perfecta? ¿Cómo montar un despacho en casa u oficina? Hablamos mucho acá de la luz azul. Mejor grafas, ¿cómo elegir? ¿A qué se refiere con tanto de la luz azul? Quiero ver si en alguno de los posts tenía una linda introducción con espectros de luz. Este no, lo podríamos utilizar ahora. Hola, ¿de microbeek? ¿Ve? ¿Microbeek? No, diseño web. No, gracias. Este, bueno, vamos a buscar acá. Acá. El sol tiene un determinado espectro de luz. Entre ellos genera luz azul. Esa luz azul le dice al cerebro que es de día, que se active. Y cuando no está esa luz, el cerebro interpreta que es de noche y que se tiene que ir a descansar. Eso tiene que ver con los ciclos circadianos. Con los ciclos naturales de luz y oscuridad. Lo que pasó hace ya siglos, siglos y medio, es que el ser humano inventó la luz, la electricidad, y luego la luz artificial. Y estas luces actuales, modernas, emiten luz azul. Es decir, esta luz que emiten las luces, las lámparas, las pantallas también, de computadoras, de celular. Le están diciendo a tu cerebro, todavía es de día. Aunque sea de noche y no haya más luz solar, esa luz que nos está llegando, y además que la tenemos tan cerca a los ojos, le está diciendo a tu cerebro, es de día. Tiene consecuencias de esto, que después se complica poder dormir. Es muy complicado porque tu cerebro todavía cree que es de día. Entonces, formas de mitigar esto. Bienvenida a Bianca. Estamos haciendo una introducción justo a... Un poquito sobre las pantallas, las lámparas, cómo cuidar la salud de los ojos, que usamos todo el tiempo con las pantallas. Nosotros que trabajamos con el código, con letras chiquitas, bastante. Y además después, cómo organizar el espacio de trabajo en la casa, o en una oficina. Entonces, esto está quedando grabado. Bien, entonces, las consecuencias es que estas pantallas le dicen al cerebro que es de día, que todavía es de día, y cuesta dormir. Bueno, la mejor solución sería no usar o restringir el uso de las pantallas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se fue el sol? Pero bueno, en la vida moderna es casi muy difícil lograr eso. Entonces, parches. ¿Qué se puede hacer? Poner filtros en los orígenes de las pantallas. Por ejemplo. A ver, este... Vamos a subir acá, este es el de las lámparas, no. Estas son las gafas. Filtros. Bueno. Tenemos pantallas. Hay determinadas opciones que vienen predeterminadas para los distintos sistemas operativos. Para Windows, sea para Windows, sea para Linux, sea para Macintosh, Apple, iPhone, iPad y demás. Hola Silvina, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien, estamos haciendo una introducción a cuidar la vista. Nosotros usamos mucho las pantallas, entonces lo que quiero transmitir ahora es un blog que está muy bien, que se los recomiendo, de cómo podemos cuidar la vista. Ya que usamos tanto las pantallas y también cómo organizar el espacio de trabajo en función de eso, de cuidar la vista y que sea algo funcional, más allá de algo lindo. Que si es funcional y lindo, mejor. Entonces, repaso. El sol tiene un gran espectro de luz. Uno de los colores que emite es el color azul. Ese color azul le dice a tu cerebro que es de día. A la mañana es bueno y necesario exponerse a esa luz como para activarse. A mí me pasa que o tomo un café o me expongo al sol para activarme, para despertarme. Y me funciona más exponerme al sol que tomarme un café para activarme. Después, durante el día, esa luz azul llega un pico y empieza a bajar por la tarde. Hasta que llega la noche y no hay más luz azul. Al no haber más luz azul, el cerebro interpreta que es de noche, entonces que se tiene que ir a descansar hasta el día siguiente. Estamos con este juego entre luz y oscuridad, que nos acompañaba desde antes que nosotros existiéramos. Y hace siglo y medio aproximadamente, con la llegada de la electricidad, de la luz artificial, empezamos a alterar este ciclo. De noche empezamos a aprender luces, luces que emiten esa luz azul. Y le está diciendo a tu cerebro que es de día todavía. Entonces, como consecuencia, es al llegar la noche, seguimos con esa luz, nos queremos ir a dormir, pero tu cerebro todavía tiene la información de que es de día y cuesta dormir. Esa es una causa por la cual muchas veces cuesta dormir. Entonces, soluciones, lo mejor es, cuando llega la noche, el atardecer, dejar de usar las pantallas. Dejar de usar celulares, computadoras, pero eso es muy difícil en la vida moderna que tenemos. Entonces, se pueden tener algunos parches para bloquear esa luz azul. Uno de ellos es en las pantallas, computadoras, tabletas, celulares. O tienen ya el mismo sistema operativo alguna opción, o se puede instalar algún programa, algún software, alguna aplicación que haga esta función. Yo tengo acá un programita muy básico en la terminal. No sé si se va a ver, porque no sé si lo captura, por un lado, el programa que está grabando y el Meet. Pero tengo un programita acá, muy chiquitito. Me costó encontrarlo para mi sistema operativo. Pero los que usen Windows, los que usen Apple, lo tienen más fácil. Lo hacen los ejecutores del administrador. Acá está. Este es un programita que instalé ayer, que lo que hace es eliminarme de la pantalla el color azul. Entonces, yo escribo un comandito y le digo que la temperatura, color, va a ser 3000. Estoy mirando ahí otro monitor al lado y no hubo ningún cambio. Pero acá en mi pantalla se puso amarilla. Voy a hacer el cambio de vuelta. Voy a decir SSP y queda original, con los colores azules. Ahora le puedo decir otra temperatura, color, que va entre, creo que está aceptando entre 1000 y 7000, 8000. El valor estándar es SSP, creo que es 6500. Yo le pongo 2000, entonces estoy bloqueando la luz azul. Obviamente, los colores se distorsionan. Si yo tuviese que trabajar con precisión con los colores, la verdad que es algo complicado. Por eso digo que esto es un parche. Nosotros que trabajamos con el texto al escribirlo en el Visual Studio Code, no es tan complicado. Entonces, esta es mi solución en mi sistema operativo. Por acá les quiero mostrar en el blog. Yo ahora lo acabo de activar y ya lo dejo. Estoy bloqueando la luz azul que me da la pantalla de la computadora. Entonces, los mejores filtros que tenemos. A ver, como dice, como podemos proteger la luz, los ojos de la luz azul de las pantallas de ordenador y móviles. Bueno, por un lado reducir el brillo, cambiar la temperatura a color, que es lo que acabo de hacer, con un filtro interno o externo. Bueno, reducir el tiempo que pasamos delante de las pantallas, lo que decía de llegado a la noche, a la tarde, como tratar de reducir el uso. Entonces, utilizar filtros con temperatura regulable en función de horas del día. Dice, todos los filtros de luz azul producen un efecto de modificación de los colores originales. Lo que decía recién, si uno tiene que trabajar con colores y necesita precisión, va a estar complicado. Si uno tiene que editar fotos, va a hacer algún tipo de diseño, la idea es que ese tipo de trabajo se pueda hacer antes. Dice, ya que los tonos blancos pasan a tener una tonalidad más amarillenta o incluso anaranjada. También, tipos de filtro. Acá él tiene un video muy lindo donde explica, después yo pongo el link en la planilla. Mejores filtros. Filtros para Windows y Mac. Que ya traen el sistema operativo. Ahora te dice que tenés, si estás con Windows, box a inicio, configuración, sistema, pantalla, configuración de luz nocturna. Yo esto no se lo puedo mostrar porque no tengo Windows. Entonces acá te da una captura de pantalla de cómo es esa parte. Entonces acá modificas el rango de la temperatura color. Al modificarlo vas a tener más índice de la luz azul o menos. Depende de cómo lo modifiques. Y lo podés programar para que a determinada hora se ponga automáticamente. Acá te da la opción para Mac. Y si no, hay un software. Este es bastante conocido. Acá en Windows yo uso Linux. En Linux no está disponible, lamentablemente. Y se llama F-LUX. Que hace la misma tarea, pero automatizando algunas tareas. Por ejemplo, lo que hace, según la estación del año y la hora, va a ir regulando ese bloqueo que hace de la luz azul. No es lo mismo las 19 horas en verano que las 19 horas en invierno. Entonces este software, tomando la información de fecha y hora de la computadora, va a ir regulando esa intensidad. Entonces es muy útil. Lo mismo incorporan los teléfonos móviles y las tabletas. Por ejemplo, en Android, ustedes tienen que ir a la parte de display y ahí ya depende un poquito de la versión que tengan de Android, pero dentro de display van a tener la opción también para configurar la temperatura color. Y también la pueden programar para que se active a las 8 de la noche, a las 8 de la noche la pantalla se me pone amarillenta, media naranja, justamente para bloquear esa luz. Los iPad, los iPhone, también disponen de esa característica. Hay algunos filtros, parece físicos, que se ponen sobre las pantallas, que serían otra opción. Pero yo prefiero utilizar el software, así no tengo que agregar nada aparte. Es solamente una cuestión de configuración. Y acá lo que estamos viendo son gafas para ordenador y luz azul, que son a veces de color amarilla y otras de color más anaranjada. Entonces uno se pone estos anteojos y estos anteojos lo que tienen es la función de bloquear esa luz. Esa luz azul. Es una muy buena protección. Cuando uno va a una óptica y se compra anteojos recetados, te ofrecen el tratamiento antireflex y te ofrecen el tratamiento blue cat, creo que se llama. Pero esos anteojos te protegen hasta un 20-30% de la luz azul. Estos anteojos tengo entendido que pueden dar casi en un 100% la protección que te pueden dar. Estos anteojos son muy buena opción. Acá en Argentina se consiguen, hay unas marcas como tipo Blue Blockers. Blue Blockers es el tipo de modelo. Por lo menos así se lo llama acá en la Argentina. Acá en el blog no lo llama así. Si ves allá en España, tienen otro nombre. Pero acá en la Argentina se puede encontrar como Blue Blockers. Y acá tiene un artículo sobre este tipo de gafas. ¿Merece la pena comprar gafas con filtro azul? Es mejor un tratamiento antireflexante, filtros azules o ambos a la vez. Básicamente lo que les dije recién, donde vamos a tapar con el tratamiento básico que tienen los anteojos un 20% de la luz azul. Con los filtros azules internos. Y hay otro que puede tener un poquito más de 20%. Y con los combinados hasta un 30% que parece poco. El filtro azul. Bueno. Un poquito más. Y abajo tienen las otras con los cuadrocitos. Ah no, ya terminó. Vamos a ver. Con los colores. Ese tipo de gafas que vimos recién de anteojos. No es recomendable usar durante el día. Porque durante el día sí necesitamos la luz azul. Porque la luz azul le dice a tu cerebro que estás despierto. Si no estarías bloqueando mis entradas de luz azul y no estaría bueno. Más durante el día, ¿no? Expuestos a la luz solar. Lámparas. Las lámparas, por lo general, son de color tipo blancas, tipo heladera. O hay algunas que son un poquito más cálidas. Pero todas emiten luz azul. Hay otro tipo de lámparas que se pueden configurar. Y que van a emitir una luz más como si fuese la de fuego. Como si fuese que uno utilice velas prendidas. Y uno puede regular la intensidad de esas lámparas. Para que se vea un poco más o un poco menos. Acá dice, Thomas Edison ha sido uno de los inventores más grandes de la historia. Y entre otras muchas cosas inventó la primera bombilla incandescente en 1879. Bien. Acá lo que él te sugiere es que utilices algún tipo de lámpara que no emita luz azul. Y él te da acá sus opciones que estuvo analizando. De tipo de lámparas. Lámparas LED. Puerto UCB. Ahí tuve una amplia gama de lámparas. A ver si está la que yo tengo. Que es la Philips. Esta. Estas son una maravilla. Y son caras. Pero yo lo veo como una inversión en salud. Donde estas lámparas uno las enchufa como cualquier lamparita. Acá está en la forma. Uno las enchufa. Y las controla con el celular. Vos desde el celular las podés prender. Las podés apagar. Y si tenés varias. Pues tenés tres o cuatro. Puedes emprenderlas o apagarlas de a una. Podés también cambiar distintas configuraciones a la noche. Para leer. Para que bloquee la luz azul. Y muchas otras configuraciones. Más yo por lo general uso nada más de noche. Para bloquear la luz azul. Nada más. Nada menos. Y después tiene otra opción. Muy muy interesante. Que la podés configurar para que se prenda o se apague en solas. Y para qué podría servir eso. Yo por ejemplo. No uso despertador. De los comunes que hacen ruido. Música. Me configuro. Estas lucecitas. Para que a determinada hora. Más en invierno. Que se amanece más tarde. Para que la luz. Se prenda sola. Y simule ser la luz del sol. Entonces esa luz del sol. Me empezaría a despertar. En vez de utilizar un sonido. Y les digo. Una inversión en salud. Muy muy buena. Después hay otras alternativas. Hay otras que son más baratas. Que encontré por ahí. Pero no sé. Qué tal serán en cuanto a calidad. En cuanto a configuración. Acá tienen una comparación. Como para poder ver. Si a alguno le interesa. Las que de Philips Hue. Son buenísimas. Acá tenés. Más lámparas de mesa. Bien. Antes de pasar a lo que es el escritorio. Breve repaso. Un poquito de agua primero. Ramón aquí nos cuenta que. Estamos acostumbrados a los ciclos de luz y oscuridad. Ritmos circadianos. Para poder mantener una buena salud visual. Necesitamos respetar ese ciclo circadiano. Entonces el sol en parte emite luz azul. Entre otras cosas. Y esa luz azul lo que nos dice es de día. Lo que nos dice es. Hoy en este momento es de día. Despertate. Activate. El hombre inventó la electricidad. Y luego las lamparitas. Que las alimenta con esa electricidad. Y produjo luz artificial. Entonces de noche tenemos luz. Cosa que antes no había. Y nuestro cerebro se confunde. Cree que todavía es de día cuando no lo es. Entonces tenemos largos periodos de actividad cerebral. Entonces. Sugerencias es. En lo posible. Cuando se va el sol. Tratar de no usar pantallas. Computadoras. Tabletas. Celular. Como es bastante complicado. Se empiezan a poner parches. Por ejemplo a las pantallas. Ponerles filtros. Para que no emitan luz azul. Lo mismo sucede con las lámparas. Con los foquitos. Estas opciones que vimos recién. Son útiles para reemplazar. Por esas lámparas. Y que emitan una luz más adecuada. Y que nos permita. Después poder descansar mejor. Tener una mejor salud visual. Y poder descansar mejor. Ese es el eje para. Poder cuidar la salud. Nosotros que estamos tanto tiempo. Con estos aparatos. Ahora. Como estamos tanto tiempo. También tenemos que tener en cuenta. El espacio de trabajo. Veis un artículo que acá. Me gustó muchísimo. Porque yo hace rato. Vengo leyendo sobre. Cómo ordenar la oficina. Cómo poner. En disposición. Los elementos. Justamente para que. Después. Cuando termine de trabajar. Te sientas bien. Tienes un buen espacio de trabajo. Dice. ¿Estás pensando en montar una oficina en casa? No cometa los errores más graves y habituales. Y descubra las mejores ideas para destruir el despacho. Mesa. Silla. Monitores. Etcétera. De modo inteligente y saludable. Y hasta ahora es el mejor artículo que me gusta. Él te dice ya de entrada. Que. Esto sucede como norma en general. Los referentes en decoración. Revistas. Decoradores. Tiendas especializadas. Blogs. Etcétera. Se preocupan mucho más de conseguir una foto bonita para Instagram. De un despacho cool. Que del cuidado de la salud. Y él lo que propone acá es. A reflexionar. Si tuvieras que elegir. Entre el diseño más espectacular. U otro que te permise trabajar de modo más relajado. Saludable y productivo. ¿Qué preferirías? Bueno. Acá está poniendo una disyuntiva. ¿Qué querés poner? El eje. El foco. Y si todavía sigues leyéndome. Antes voy a leer esto. Si en tu caso lo que más te preocupa es la estética y el postureo. Si da la importancia a la estética. Te doy las gracias por entrar aquí. Pero te recomiendo que cierres esta página y busques un blog de decoración. De los muchos que circulan por ahí. Y si todavía sigues aquí leyéndome. Muchísimas gracias por la confianza. En este artículo vas a encontrar ideas prácticas, modernas y originales para montar un despacho en casa. Para que sea funcional, saludable y flexible. La verdad que lo cumple. Bien. Él dice que ahí estaría bueno tener un despacho así funcional como para que puedas cambiarlo. Que en un momento estés trabajando con la computadora y si tenés que recibir a un cliente que al mismo lugar lo puedas utilizar para estar cara a cara con esa persona. Es decir que tiene un tres en uno. Y vamos a ver cómo son esos tres en uno. Primero, cómo situar la mesa, silla, monitor y ventana en una oficina en casa. Acá, él no lo dice, pero hay un supuesto que es trabajar con luz natural. No estés en una cueva encerrado que no entre luz natural. Eso no lo dice ahí, pero está como supuesto. Dice, en esta foto te muestro el despacho de mi casa, modo teletrabajo. Fíjate, ¿qué tiene? Monitor. Y al costado está la ventana. La ventana no está ni atrás ni adelante. No está atrás para que el reflejo no te dé en el monitor. Y no está adelante para que no estés con la vista forzada por la luz que entra directo a los ojos. Al costado. Dice, la ventana debe quedar en un lateral para evitar los molestos reflejos. Dice, la pared, esto es muy importante, debería estar a tu espalda. Y que no pongas el escritorio sobre una pared y que vos al levantar la vista tengas la pared a 20, 30 centímetros, 40, 50. No. Lo que dice es, cuando levantes la vista de la computadora, que haya un fondo para que los ojos descansen. Eso es importantísimo. Dice, si sos una persona que usa varias pantallas para trabajar, necesitas una configuración de despacho diferente. Es decir, poner varios monitores a la vez. En todo este proceso de distribución, la mesa de oficina es la pieza clave para organizar todo. Dice, es muy importante que la silla para tu despacho sea regulable, en altura y que la puedas probar físicamente antes de comprarla. Y acá algo que no está aclarado, pero anda por ahí también como supuesto, es. No existe una postura única para estar sentado. Si ustedes buscan ahora en Google, por ejemplo, postura para estar sentado. A ver, ¿qué aparece? ¿Ves? Son estas imágenes. Vamos a buscar acá. ¿Cómo sentarse correctamente? Bueno, eso no existe. Vengo acá. La inclinación justa en la que te va a permitir sentarte bien sin que te duela la espalda. Y esto vino en el libro desde hace muchos siglos atrás, donde las reinas se sentaban tan derechas que te ponían estropeadas. Y de ahí es que tenés tu libro en la inclinación de la silla. Entonces, acá por ejemplo, este te dice que tenés que estar con una silla determinada. Está re chiquita la foto, pero acá te dice que tenés la cabeza recta, apoyada, bla, bla, bla. Dice que esta postura está mal. Bueno, la verdad que en estos blogs salgo corriendo. No son para nada fiables. No existe ninguna postura correcta. No existe ninguna postura incorrecta. El tema es la cantidad de tiempo que uno va a pasar en esa postura. La idea es hacer snacks de movimientos. Es decir, romper esas posturas. Si vas a estar una hora, sea la postura que sea, te va a hacer mal. Si vas a estar diez minutos, puede ser la postura que quieras. La podés ir cambiando. Entonces, volviendo aquí a nuestra mesa. Dice tamaño adecuado. Realizar muy bien las actividades que vas a hacer para elegir el tamaño. Acá te da una sugerencia. Si usas un portátil sin monitor externo, una mesa de despacho con fondo de 50 centímetros podría ser suficiente. Pero si tenés un monitor de 27 pulgadas, necesitas un escritorio de 70 centímetros. Mesa regulable. ¿A qué se refiere esto? Hay unas mesas standing decks que son más altas. ¿Más altas para qué? Para que las uses parado. Justamente para romper la posibilidad de estar todo el tiempo en una sola postura. Yo muchas veces lo que hago es, sobre la computadora, pongo cajas, cajas de zapatos. Entonces me paro y pongo la computadora ahí arriba. Y uso la computadora de esa manera. Y ahí después voy alternando con este asiento. Después puedo ir al piso. Lo importante es cambiar la postura. ¿Qué más? Despejar la mesa. Acá la primera configuración, que es la computadora sin monitor externo. Donde queda la computadora de frente. Y ahí lo que dice es que sugiere utilizar un teclado externo, un mouse externo, para poder alejar la pantalla un poquito más. Igualmente, vamos a lo de antes. Lo importante es romper la postura. Configuración 2, con un monitor externo. Entonces te queda el monitor grande, frente, y al costado la nodo. Y ahí te da algunas características, sugerencias de tamaños. Y la tercera posibilidad, que es despejada, para poder trabajar con cosas más analógicas. O si tienes que tener una reunión con alguien y estar cara a cara. Y acá hay tipo de monitores. Y ahí. No me quiero meter. Tipo si son curvos, si son planos. Es mejor una curva o no. Equipamiento exacto, medicina 3 en 1. Conclusiones finales. A ver. A la hora de montar tu oficina en casa, es más importante que sea funcional y flexible, a que sea la más bonita. La vas a usar para trabajar, incluso podrás presumir de tener un despacho muy moderno y práctico. Recuerda analizar muy bien tus mis señales antes de elegir mesa, monitor. Inspírate con mis señales de despacho. Y por último, quiero darte las gracias por darme la oportunidad, bla bla bla. Entonces, la verdad es que de lo que vi hace rato, que vengo leyendo, me parece, no de lo mejor, sino lo mejor para poder cuidar la salud, tanto visual como postural. Bien, voy a copiar el link del dominio principal. Ahora, vamos a ver. Diseño. Diseño. Hoy es 26. Vamos al link a cuidar la salud visual. Bien, lo voy a dejar de grabar y hacemos otro videito.